Tú, yo y un jaol más. Adiós, bienvenidos a este video. Yo soy Maki Escamargo y hoy les traigo un jaol de ropa china. Este jaol es de Shein, pero es de su nueva pestaña, de su nueva sección, de su nueva categoría plus size. Estoy súper mega ultra contenta de poder decir que Shein por fin tiene su categoría especializada para tallas extras. Esto ya lo hacía por ejemplo Rosegal que tenía toda una sección para tallas extras y ahora Shein se une a las tiendas chinas inclusivas en talla. Inclusivas en talla. Entonces hoy les vengo a mostrar unas cositas de esa categoría en específico. Al final les voy a dar mis pensamientos finales, lo que opino de su nueva sección, cosas por el estilo. Pero quiero empezar mostrándoles las piezas como tal. Me mandaron tres piezas ellos y para poder probar todo pedí un pantalón, pedí una blusa y pedí un vestido. Si quieren que siga reseñando la sección de plus size de Shein pueden apoyarme dándole click a los links en la cajita de descripción. Los links de estas prendas porque esos links tienen trackers que muestran cuánta gente llega de mi video a su sitio web. Y dependiendo cuánto tráfico les pueda llevar ellos me vuelven a ofrecer colaborar con ellos o ya no me lo ofrecen. Entonces si quieren que yo siga explorando esta nueva categoría de Shein, apoyenme dándole click a los links de los producticos. ¡De los producticos! Hay algún país que dice eso y no sé cuál. De los productitos también ahí abajito en los links les voy a dejar la talla de cada uno de los productos. ¡Vamos a empezar! Vamos a empezar con la blusita que la tengo colgada al revés. ¡Perdonen! Ok, listo. La blusita. Esta blusita de aquí la pedí a una talla 2XL. Como pueden ver es de mesh y tiene un bordadito como de flores silvestres. Así lo definiría yo. Como de plantitas silvestres que se me hace súper mega ultra bonito. Ya había visto varias veces en Runway y en Shein versiones de esta blusa. Pero cuando iba a las tallas no me daba la talla. Todas eran muy pequeñas. Entonces nunca la había podido pedir. Así es que la pude pedir porque la sacaron en plus size. Estoy muy contenta. Y cuando pedí esta blusa yo creí que no iba a traer su fondito. Pero sí trae su fondito. Trae una blusa de tirantitos negra para que pues no se te vea todo. También la puedes usar sin la blusa. Súper cool. Con un bralette por ejemplo o algo así. Se me haría mega cool. Pero cosas malas de esta prenda es la parte de atrás que no tiene el estampado. No tiene el bordado. Creo que sería mucho más, mucho, mucho más bonita la prenda si tuviera estampado por todos lados. Pero fuera de eso creo que es excelente. Creo que es una pieza muy, muy bonita. Que la podrías comprar por ejemplo en H&M como en 400 pesos, 300 y cacho pesos sin bronca. Está muy bonita. Me gusta. Vamos a pasar ahora al vestido. Y pedí un vestido que para ser sincera nunca creí que me fuera a llamar la atención. Sin embargo me llamó mucho la atención. Es este vestido color mostaza. Y no sé si se han dado cuenta pero últimamente me está gustando este color bastante. Y creo que me queda bien como a mi tono de piel. No siento que me vea mal. Entonces por primera vez Maquis Camargo está pidiendo cosas que no son negras. Eso es bueno para todos supongo yo. Este también lo pedí en una 2XL. Me queda muy bien. No creo que me saque la panza. Ni creo que me desfavorezca. No es el típico vestido que usan las gorditas. Que es como entallado de la cintura y luego abierto de la zona del torso. Para que se te esconda la pancita y se te saca una figura de reloj de arena. No, no es ese tipo de vestido que es como que el vestido que está hecho para nosotras. Es otro tipo de vestido con otro tipo de corte más recto, más como lineal. Y con la sección de arriba más cargada. Como tiene una manga como acampanada y unos volantes. Y este detallito aquí en la parte del hombro. Entonces hace que te veas como más voluptuosa de arriba. Que creo que eso es muy bueno para las chicas que somos muy caderonas. Porque entonces como que visualmente se equilibra. Y me gusta mucho. Les digo que no es el típico vestido que usan las gorditas. Tiene una puesta mucho más interesante. Y tiene una puesta más cool. Y me gusta. La tela es buena. Tiene aparte un forro bueno. Y yo lo debía haber planchado pero soy una huevona. Pero la verdad es que la tela está de excelente calidad. Y no se te transparenta nada ni nada. Me encanta. Este con unas botas negras. Y unas mallas o unas medias negras. Que hermoso se va a ver. Imagínenselo. Vamos a pasar al último. Que fue el único fail de este pequeño haul. Y no sé si fue mi culpa o no fue mi culpa. Porque yo pedí de verdad la talla que creí que me iba a quedar. Creo que me debí de haber ido de una a dos tallas más pequeñas. Pero bueno es este legging de aquí de tiro alto. Que tiene un detalle en la parte de abajo. Me queda grande. Se me abolsona en lugares muy incorrectos. La pierna no me queda bien pegadita. Sin embargo tengo que decir que la tela está bien hecha. Que el resorte está de buena calidad. Perdón este lo pedí en un 3XL. Y estoy pensando que lo debí de haber pedido en un 1XL. Pero en la tabla 1XL no era mi talla. O sea de verdad. Yo ahorita incluso antes de filmar este video entré a checar. Y de verdad. La 1 y la 2XL no eran mi talla. Entonces creo que estos vienen mucho más amplios. De lo que dicen en el sitio web. Estos pantalones. Eso puede ser bueno. Porque entonces si eres como una o dos tallas más grande que yo. Este en 3XL te va a quedar bien. Me gustaría que esta pieza en específico hubiera tenido una tabla de tallas más certera. Más real. Porque siento que no fue el caso. De verdad. Hay veces que yo acepto que igual y pedí mal la talla. Pero no. Esta talla me debió haber quedado. Y me queda enorme. Ahora algunos pensamientos que tengo sobre esta nueva categoría. Plus size en Shein. La primera cosa es que me gusta mucho que sus modelos sean plus size. Creo que eso nos faltaba muchísimo en el sitio de Shein. La verdad es que las modelos de la otra ropa. Como de las tallas normales. Eran muy muy flaquitas. Y no te podías imaginar bien como se te iba a ver a ti con tu tipo de cuerpo. Sin embargo. En la nueva categoría de plus size. Si contrataron. Si tienen a chicas plus size. Ya saben. El típico cuerpo de plus size. El típico buen cuerpo gordo. Pero aún así. Ya es una ganancia. De alguna forma. Ya me siento un poquito más representada. Otra cosa que les quiero comentar. Es que cada día están agregando más y más piezas. Cuando me pidieron hacer la colaboración. Había un total como de 15 prendas. Y ahorita hay muchas más. Mucho más de donde escoger. Mucho más cosas como de moda. Y otra cosa que me gusta también. Es que tienen prendas muy parecidas. Que están en la talla regular. Que están en la talla plus size ahora. Por ejemplo. La blusa del encaje. Que yo siempre la había querido. Pero no había conseguido mi talla. Entonces me gusta que verdaderamente. Si te gusta algo de las tallas normales. Lo puedas encontrar algo parecido. En tallas extras. Sin embargo. La cosa está medio rara. Porque yo en las tallas regulares de Shein. Soy 2XL. No todas las prendas tienen tallas XL. Pero cuando las hay. Yo soy de 1 a 2XL. Y soy exactamente la misma talla. En prendas extras. Lo que siento que ocurrió. Es que contrataron a modelos plus size. Para modelar las piezas. Las que ya tenían. De tallas extras. En las tallas normales. Porque no. Vi mucho aumento de tallas. No sé. No sé muy bien. Qué decir al respecto. Dense una vuelta por el sitio web. Chequen ustedes. Qué es lo que les parece. Pero definitivamente. Uno de los pros más grandes. Y de las cosas por las que estoy muy feliz. Y por las que le agradezco a Shein. Es que por fin estamos. Siendo representadas. En su sitio web. Por fin tenemos. Una pestaña especializada. Especial para nosotras. Y por fin tenemos. Modelos. Que nos hagan sentir más representadas. Queda mucho trabajo por hacer. Claro que sí. Queda mucho trabajo. En la moda. Por hacer. Por los plus size. Y la inclusión de tallas. Pero bueno. Hasta aquí. Mi reporte Joaquín. Recuerden que siguen. Todas mis redes sociales. Como aquí es cámara. Me pueden encontrar. Me pueden seguir. Se pueden comunicar conmigo. Personalmente. Pero por lo pronto. Tú y yo. Nos vemos en el próximo video. Bye.